10. El monstruo dinosaurio de Tailandia. En 2016, se encontró en Tailandia el fósil del dinosaurio más grande de todo el sudeste asiático. Este fósil de dinosaurio data de hace 100 millones de años y pertenecía a un enorme herbívoro. Aún más asombroso es que el fósil ni siquiera fue encontrado por científicos o algún tipo de personal. Era un lugareño de la provincia de Chaijampung, que estaba ocupándose de sus propios asuntos cuando se encontraron con uno de los bultos blancos inusuales que sobresarían del suelo. Estos bultos resultaron ser huesos, muchos huesos. Después de que los lugareños alertaron a las autoridades y enviaron científicos reales para investigar, se encontraron más de 20 fragmentos individuales, trozos de hueso de la columna vertebral, la pelvis y el fémur. Estos huesos alguna vez formaron el cuerpo de un saurópado, titanosauriforme. Esto puede ser un poco confuso. La familia de los titanosauriformes es un subclado de los dinosaurios saurópados Macromaria. Esto no es técnicamente un titanosaurio, ya que es un dinosaurio totalmente diferente. En cambio, esta bestia estaba más estrechamente relacionada con el brontosaurio y tenía aproximadamente el tamaño de una ballena azul. Se estima que este nuevo dinosaurio encontrado en Tailandia creció entre 23 metros y 30 metros de largo. Eso lo convierte en uno de los animales más grandes que jamás haya vivido en el planeta. Número 9. Los huesos más grandes. Investigadores en China descubrieron recientemente uno de los depósitos de huesos de dinosaurios más grandes del mundo. Fueron encontrados en la provincia de Shandong, en la costa este cerca de la ciudad de Shusheng. Cuando comenzaron las excavaciones, los arqueólogos habían encontrado más de 7.600 muestras de fósiles de dinosaurios. Estos fósiles se encontraron en una pendiente de tierra a las afueras de los límites de la ciudad, que tienen unos 247 metros de altura. Esto es casi tanto como un edificio de 90 pisos. Básicamente, la ladera de una enorme colina de la que sobresalen huesos de dinosaurios reales. La mayoría de ellos datan del Período Cretácico, la era en que los dinosaurios se extinguieron rápidamente. Este es uno de los lugares más importantes para el descubrimiento de dinosaurios en el mundo. En 1964, los buscadores de petróleo encontraron un pequeño lote de huesos de dinosaurio, y desde entonces los descubrimientos no se han detenido. Hace 20 años, aquí se encontraron los restos más grandes de hadrosaurio con pico de pato. Fue llamado Shantugosaurus gigantes, y pesaba 20 toneladas. Con este nuevo descubrimiento, los paleontólogos han encontrado los huesos de todo tipo de bestias verdaderamente monstruosas. Por ejemplo, encontraron el cráneo de un enorme Ceratopsio, uno de los dinosaurios voladores más grandes de todos los tiempos. También encontraron los huesos de un anquilosaurus. El dinosaurio con un garrote por cola, Shao Shijin de la Academia de Ciencias, dice que toda la región probablemente era muy fértil con una espesa vegetación. Esto permitió que prosperara una enorme población de hadrosaurios y que ayudó a mantener sus huesos fosilizados cuando morían. Número 8. El dragón de Komodo con esteroides. El fósil de lo que los paleontólogos llamaban un lagarto prehistórico con esteroides se acaba de encontrar en Canadá. Es un sitio minero en el sur de Alberta. Los investigadores descubrieron una bestia parecida a un dragón de Komodo del mundo antiguo. Se llama Mosasauri. Y vivió en la Tierra adentro durante el período cretácico en Canadá, hace unos 75 millones de años. Técnicamente no era un dragón y no era exactamente un reptil como el que tenemos hoy. En cambio, era una especie de combinación de todos los depredadores en uno. Un dragón de Komodo que había crecido demasiado y luego de alguna manera tuvo crías con un delfín. Según Donald Henderson del Royal Tyrell Museum of Paleontology, las operaciones mineras en Alberta han proporcionado un suministro constante de fósiles durante las últimas décadas y uno de los fósiles más populares encontrados por los mineros es el Mosasaurio. El museo tiene alrededor de 30 esqueletos, parcialmente completos en sus archivos. Cada una de estas criaturas mortales medía aproximadamente 7 metros de largo, con una cabeza colosal, dientes afilados y el poder suficiente para matar casi cualquier cosa en el océano. ¿Te imaginas una lagartija dos veces más grande que un cocodrilo? Pero he aquí por qué estas criaturas son tan fascinantes. Técnicamente no se les puede llamar dinosaurios porque descienden de lagartos que vivían en la Tierra. Durante un periodo de docenas de millones de años, los lagartos se adaptaron lentamente al agua, sus patas se convirtieron en aletas, desarrollaron articulaciones adicionales en sus cráneos y se transformaron de un enorme reptil terrestre algo parecido al monstruo del lago Ness. Número 7. Argentinosaurio. El argentinosaurio es el dinosaurio más grande del mundo. Es el campeón indiscutible de los huesos enormes descubiertos en Argentina en 1987. En el momento de su descubrimiento fue tan importante que sacudió absolutamente el mundo de la paleontología, y desde su descubrimiento los expertos han estado tratando de determinar exactamente qué tan grande era este dinosaurio hasta la última pulgada. Algunas reconstrucciones han colocado al argentinosaurio entre 23 y 26 metros, medidos desde la punta de la cola hasta la punta de la nariz. Estas mismas reconstrucciones ubican a los dinosaurios en algún lugar, alrededor de las 75 toneladas. Las estimaciones más descabelladas han colocado al argentinosaurio más grande posible en 30 metros de largo y 100 toneladas. Y si es lo último, convertiría al argentinosaurio en una de las criaturas más grandes que jamás haya existido. Eso es más grande que la ballena azul. Debido a su tamaño, el dinosaurio se califica como titanosaurio. Estas criaturas vivieron en todos los continentes durante el período cretácico, y se presentaron en una gran variedad de formas y tamaños. Pero todos eran básicamente similares, enormes bestias de cuatro patas con cuellos realmente largos. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. El argentinosaurio pudo haber tenido un archienemigo, un carnívoro llamado gigantosaurus. Sus huesos se han encontrado en los mismos sitios en toda América del Sur y sabemos que vivieron al mismo tiempo y compartieron el mismo territorio. Los investigadores creen que el gigantosaurus, un depredador que pesaba más de 10 toneladas, cazaba al argentinosaurio en manadas como hienas salvajes que se unen para derribar a un elefante. Y ahora el número 6. Pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y pasar tiempo con nosotros en nuestro pequeño rincón de internet. Y si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. Cara de cocodrilo. Una bestia verdaderamente gigantesca acaba de ser identificada por científicos de Europa. Los paleontólogos encontraron los restos de lo que podría ser el depredador europeo más grande de la historia en la isla de White. La pequeña isla está ubicada frente a la costa sur de Inglaterra y se sabe que es rica en restos fosilizados. Los investigadores han apodado la nueva especie de depredador, el espinosaurio White Rock, aunque los tabloides lo llaman el dinosaurio con cara de cocodrilo. Según los investigadores del Reino Unido que analizaron los fósiles, estos son los huesos del espinosaurio más joven jamás descubiertos en el país. El espinosaurio era un tipo de dinosaurio carnívoro que caminaba sobre dos patas, pero tenía un cráneo casi exactamente igual al de un cocodrilo. Imagínate un tiranosaurio Rex con brazos rechonchos, un cuello grueso, dos patas extremadamente poderosas y luego la cabeza con una boca larga de cocodrilo. Este es el principal depredador que arrasó Europa hace entre 145 y 66 millones de años. Esta nueva especie está más estrechamente relacionada con el más antiguo de los espinosaurios. Puede haber sido anfibio, definitivamente era más grande que el tiranosaurio Rex y tenía una columna aplanada que sobresalía de su espalda, probablemente un órgano que lo ayudaba a nadar. En cuanto a su tamaño, estamos hablando de 10 metros más o menos. Eso lo convierte en el dinosaurio depredador más grande jamás encontrado en Europa. Número 5. El pterodáctilo gigante. Los paleontólogos finalmente han encontrado la especie de pterosaurio más grande que jamás haya sobrevolado los cielos de América del Sur. Estas criaturas, dinosaurios voladores que vivieron hace 86 millones de años, tenían una envergadura del tamaño de un autobús escolar. Imagina un águila mezclada con un lagarto y cada una de sus alas es aproximadamente la mitad de un autobús. Este es el tipo de lagarto volador, extraño del que estamos hablando. Era tan grande que es casi un milagro que la criatura se mantuviera en el aire. Estos especímenes fueron descubiertos por científicos en Argentina, dos esqueletos gigantes de una nueva especie llamada Thanatos Dracón Amaru, o más específicamente el dragón de la muerte. Es parte de la familia de pterosaurios hasta Arquidae, que gobernó los cielos, de todo el mundo, desde hace 146 millones de años hasta hace 66 millones de años. Estas cosas solo se extinguieron cuando el asteroide golpeó, lo que significa que probablemente todavía estarían por allí si no fuera por esa bola gigante de roca espacial que golpeó el planeta. Pero eso es lo que hace que estas criaturas sean aún más fascinantes. Se cree que esta especie exacta de pterosaurio precede las aves como el primer animal de la Tierra con alas para cazar otros animales en el aire. 20 millones de años antes de la extinción del Cretácico, estos depredadores de sangre fría fueron los primeros animales en descender del cielo y matar. Número 4. El Titán del Sur. Se ha descubierto un dinosaurio en Australia que tenía aproximadamente dos pisos de altura y longitud total de una cancha de baloncesto. Ahora es la especie de dinosaurio más grande jamás identificada en Australia, una criatura que se puede comparar con el argentinosaurio. Aunque al igual que su contraparte en Argentina nadie puede decir con certeza qué tan grande era, en algún lugar entre 24 y 30 metros y entre 5 y 6.4 metros de altura en la cadera también pesaba entre 25 y 81 toneladas. Al igual que el argentinosaurio, este está entre los dinosaurios más grandes de la historia. Es solo el problema de no poder aproximar su tamaño. Aún así era grande. Para darte una comparación, el Tyrannosaurus rex medía solo 3.6 metros de altura. Ni siquiera era tan alto como la pierna de este dinosaurio. Esa era la diferencia entre tú y un perro del tamaño mediano. Se llama Australotitan coperensis y el primero de sus huesos fue excavado en 2006, pero tomó años de análisis, por lo que no pasó más de una década hasta que los paleontólogos del Museo de Queensland finalmente revelaron lo que había descubierto. Scott Hocknull del museo dijo que fue una gran cantidad de trabajo, tomando los huesos del suelo, preparándolos para el estudio y comparándolos con cualquier otra especie de dinosaurio del mundo. Solo entonces pueden decir sin lugar a dudas que sí, este era el animal más grande que jamás caminó por Outback. Número 3. El Ictiosaurio más grande. Ya hemos visto el depredador más grande de Europa. Y ahora es el momento de mirar a otro depredador gigante que acechaba los mares de Europa. Este no era un dinosaurio bípedo. No tenía dos patas ni brazos rechonchos. El dragón marino medía 10 metros de largo y era como un delfín. Se llama Ictiosaurio y vivió hace 180 millones de años en toda la Tierra. A partir de ahora, este es el ejemplo más grande de un depredador que abagó los mares jamás encontrado en el Reino Unido. Sus huesos, fosilizados en roca, fueron encontrados a pocos metros de la orilla de la reserva natural Rutland Water. A primera vista parece un cocodrilo fosilizado, pero de hecho era un monstruo mucho menos intimidante. En el exterior había sido casi idéntico a un delfín moderno, excepto que obviamente era mucho más grande. Tenía aletas, navegaba por el agua y tenía un hocico largo que podía usar para atrapar a sus presas. Solo el cráneo de esta bestia medía más de 1.8 metros de largo. Número 2. Ancestros Tiranosaurios. Se acaba de identificar un nuevo y enorme, dinosaurio carnívoro. El depredador gigante vivió hace unos 90 millones de años y, según los científicos, intimidaba a los tiranosaurios que eran más pequeños que él. Porque a pesar de que el tiranosaurio tiene una reputación bastante terrible, no eran los dinosaurios más aterradores y feroces que existían. En la era Mesozoica eran básicamente crías. Antes de que se convirtieran en los cascos por los que los reconocemos, eran pequeños lagartos crías que caminaban sobre dos patas y eran cazados por carnívoros aún más grandes, llamados carcararontosaurios, dentro de un trozo de roca encontrado en Umekistán. Se encontró uno de estos huesos y era un hueso grande. Aunque solo se recuperó una sola pieza de hueso, únicamente una parte de la mandíbula inferior, los investigadores de la Universidad de Calgary y otras instituciones pudieron reunir algunos datos básicos. La criatura probablemente medía unos 9 metros de largo y vivió cuando los tiranosaurios estaban evolucionando. Este es el nuevo dinosaurio conocido y probablemente fue perseguido hasta la extinción durante los siguientes millones de años a medida que el tiranosaurio crecía más y más. Cuando sucedió esto, los científicos aún no están del todo seguros. Los científicos han llamado a este espécimen Ulubexauros y todavía era, al menos, un tercio más grande que el tiranosaurio más grande del momento. Los investigadores se preguntan si no fue el tamaño, sino la mentalidad de manada lo que le permitió al tiranosaurio que se convirtiera en el rey de los dinosaurios. Número 1. El Supersaurus. Los científicos están de acuerdo en que el argentinosaurio es el dinosaurio más grande que jamás haya existido. Sin embargo, nadie dijo nunca el más largo. El título del dinosaurio más largo del mundo se lo lleva un animal diferente, el Supersaurus. Los científicos dicen que el dinosaurio vivió hace 150 millones de años durante el período jurásico y que finalmente podría haber superado los 39 metros de largo. Eso es aproximadamente el doble del largo de una pista de bolos. Una nueva investigación de Brian Curtis, paleontólogo del Museo de Historia Natural de Arizona, incluso sugirió que el Supersaurus podría haber alcanzado una longitud de 42 metros. Eso lo hace mucho más largo que cualquier otro competidor, con el siguiente dinosaurio más cercano, el Diplodocus, con solo 33 metros de largo. No era el más alto en las caderas, no era el más pesado, pero desde la punta de la cola hasta la nariz definitivamente era el más largo. Al menos así es como se ven las cosas. El nuevo estudio aún no ha sido revisado por partes. Técnicamente el Diplodocus sigue siendo el dinosaurio más largo. La investigación se presentó recientemente con base en un estudio de 50 años, analizando un espécimen que se descubrió en 1972. Brian Curtis describió el fósil original como una ensalada de huesos. La cosa tuvo que armarse como un rompecabezas muy frustrante en el mundo, y solo cinco décadas después pudimos tener una idea sólida de qué tipo de bestia era esta. Gracias por ver el video. ¿Cuál es tu dinosaurio gigante favorito? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.